Yo no quisiera estar contigo Voy a hacer tantas cosas, tantas cosas Aquí, 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 aquí Llevo el amor, nada tan lejos de aquí, tan lejos de aquí Quisiera decirte lo todo, pero en silencio Quisiera decirte lo todo, pero en silencio Pero en silencio Oh, oh, oh 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 Como quisiera estar contigo ¿Te compraste uno? ¿Te compraste uno? Para llevar Oh 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 Gracias.